¿Cómo te cuesta la tienda? Perdón, mío... Derrota de Puebla mía... Todo el mal momento de Puebla es mío, así que... No hay que ir a pensar en lo que viene. Espero que lo que pase se demuestre la última vez... Cometí un error, salí llorando y parece que fue una desgracia. Y ahora sí, felicito... Es que no le puedo contar la vuelta a este... No a este fútbol, sino a lo que pasa en nuestro club, ¿no? Porque es... Ya voy para dos años. en la institución y uno trata de jugarse los huevos todos los fines de semana, pero pasan estas cosas y te decís, por ejemplo, ahí veo un desastre, andate en el club, estamos en este momento por dos y no lo tomo con ironía, pero duele porque realmente uno se entrega al máximo, no es que vine de pasada, pero bueno, nada, ya como decimos en Argentina, ya me pegará una pata en el culo y tendré que ir a buscar trabajo en otro lado, pero bueno, todavía quedan partidos y hay que sacarlos de la...